Y las repercusiones luego de la victoria de Alianza Lima en Andahuaylas siguen a la orden del día. En este caso, el plantel íntimo llegó a la capital donde algunos de sus integrantes fueron consultados por enésima vez por el tema de Paolo Guerrero. Ya que viene doceándose desde el viernes pasado que llegaría la victoria como su fichaje bomba. Esto es lo que dijeron algunas de las cabezas del club blanqueazul. Es inminente la desvinculación de Paolo Guerrero del tema de César Vallejo. ¿Desde Alianza Lima o desde usted como cabeza del grupo desearía contar con el delantero? ¡Arriba Alianza! A ver, en cuanto a la desvinculación todavía no es oficial. Como usted dice, es inminente. Y de Paolo yo puedo tener la posibilidad de compartir con ustedes el precedente, digamos, por los antecedentes del futbolista en el marco de lo que es la historia. Son significativos, yo tengo una valoración muy positiva del futbolista, tiene una pertenencia enorme en cuanto a lo que es el mundo de Alianza y es un referente para el pueblo tan amante de nuestro futbol. Así que Paolo, a partir de su libertad de acción, como entrenador y como club, obviamente se evaluará concretamente la situación. ¿Y de llegar al equipo, profesor, usted cree que podría alcanzar el tiempo para que se ponga bien, para que pueda aportarle a Alianza Lima en estas fechas finales? Yo estoy viviendo un cuadro hipotético que yo no puedo contestar con la responsabilidad que eso merece. Pero, a la presencia de Waterman que está lesionado, ¿al vez en Lima requerió un delantero más? En función de la imposibilidad de contar con Waterman, se abre la posibilidad de incorporar un componente más de ataque. ¿Le genera ilusión, profesor, dirigir a Paolo Guerrero? Me genera ilusión. En primer lugar, estoy muy feliz de dirigir Alianza Lima. Estoy muy honrado por la elección del club para comunicar solo. No tan solo me genera y despierta una responsabilidad y un reto muy grande gestionar a Cama Zambrano, como a Hernán Barcos, como un poder que tiene una larga trayectoria. Guerrero es un desafío muy grande, obviamente. Pero también me genera y me moviliza mucho a poder hacer crecer a Catriel, poder consolidar a Noriega. Bueno, los entrenadores nos movilizan los jugadores. La toma del proyecto está vinculada a los futbolistas que tiene Alianza Lima. Y es innegable que un jugador de ese calibre moviliza o movilizaría a cualquier entrenador. Usted sabe mucha información de explicar a lo que es el Copa 1-1 Guerrero. ¿Eso apunta el deseo de detenernos? ¿Por qué se apunta tanto, si alguien se lo quiere saber? De tanto misterio. Es una interpretación que se realiza, digamos. Nosotros debemos ser muy respetuosos por una cuestión legal. Tener el desvínculo formal. Y yo no oculto el deseo ya a partir de manifestar que es un futbolista que no solamente reúne argumentos por aquello que realizó, sino que muestra vigencia y por lo que le podría inyectar a Alianza Lima. Lo que sí, insisto, no hay ningún tipo de ocultamiento, sino un respeto muy profundo por los tiempos de desvinculación. Yo te hablo de lo deportivo de Alianza. Y lo deportivo de Alianza es que no contratamos a jugadores que tengan un club, como lo he expresado en su momento. Y nada más, no hay mucho más para hablar. Me molesta que insistan con una situación que ya he dejado clara. ¿De licencia de Waterman por lesión, ¿hay una salida a buscar un entrenador? El mercado para todos los equipos cierra el 30 de agosto. Hasta ese momento nosotros podemos vender jugadores y podemos incorporar jugadores. ¿Hay una decisión de eso? ¿Hay una decisión de eso? ¿Alianza limba a tener un jugador hasta la elección de Waterman? ¿Es que se va a ser puntual en el tema? Cuando tengamos algo que comunicar, lo comunican. Los caminos de, como lo dije, los caminos de Paolo y de Alianza se han cruzado, no se han podido cruzar en los últimos años. Hay que esperar a ver si podemos cambiar eso. Cabe destacar que la presentación del depredador en Matute sería este martes, con lo que estarían cerrando el plantel de cara a lo que resta el año. Sin embargo, esta jugada de renunciar al contrato que tienen los futbolistas con sus respectivos clubes no ha sido visto de buena manera por muchos integrantes de la sociedad futbolística peruana. Sobre todo porque el que más saca provecho de esta norma es Alianza limba. Ya que con esta figura contrataron a Marco Guamán, Cristian Neira, Eric Noriega y ahora a Paolo Guerrero. Pero esto no se quedaría así, ya que habrían reclamos ante la federación peruana. Así explicó Javier Quintana, ex directivo de la federación y el abogado especialista en Derecho Deportivo, Marcelo Vizellares. La Universidad César Vallejo haría un planteo ante la Federación Peruana de Fútbol para debatir el tema de la renuncia en el vínculo laboral del futbolista profesional durante el desarrollo de una competencia. Se busca generar conciencia y una posición a partir del precedente y las consecuencias nocivas para los clubes. La Cámara que ha resuelto a favor de Paolo Guerrero, que ha decretado que es jugador libre. El equipo que lo contrate, el equipo que contrate a Paolo, puede asumir consecuencias más adelante porque hemos visto que hay jugadores que se han ido y después, obviamente, en el TAS han terminado perdiendo el caso y han sido terceros solidarios responsables para abonar cierto dinero. ¿Eso podría suceder con el equipo que en los próximos días termine contratando a Paolo o no? A mi entender, sí. A mi entender, sí, el club podría recurrir y hacer responsable al club que eventualmente lo contrate, ¿no? Porque se estaría beneficiando. ¿Y tiene algún caso como abogado que esté trabajando, don Javier? Justo estoy defendiendo un caso de estos. Estoy defendiendo al Sport One Cry en el caso del jugador Neira. Pero, en fin, eso ya se sabrá después. ¿Pero lo está defendiendo en el ámbito local o ya estamos hablando del ámbito internacional? No, no, no. En el ámbito local. Está bien en la cámara. O sea, por supuesto, está defendiendo a Huancayo, ¿no es cierto? Sí, a Huancayo, exacto. Perfecto. Está habiendo el caso de Guamán, ¿no? De Guamán. De Guamán, Guamán. El caso de Guamán. Pero, don Javier, solo para que nos quede claro. Pero, perdón, perdón. Y si hay una sanción económica, Javier, disculpa Ricardo, ¿ahí la asume el futbolista o la asume también este caso de Alianza Lima, que se hizo al servicio del jugador? La acción es contra el futbolista y contra el club. ¿Contra el club o todos los dos? Ok. Sí. Aún quedará saber qué acciones legales tomará el club poeta contra Paolo Guerrero y el club que solidariamente pueda tener al adquirir el pase del depredador. Aunque desde Alianza Lima dicen que ellos no tuvieron nada que ver con su desvinculación. Ah, ya. La cosa es que al parecer el próximo año este tipo de jugarretas ya no se verían más en el fútbol peruano. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video de like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. Chau. Chau.